Mi sucia heredia, muéstranos, por favor, más de esa foto donde dicen que es Harold y Anelisa. Así es, Carmen, sí son ellos y sí, se están besando. Vamos a verlo. Bueno, ahí están juntos, pero mira, 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 Carmen. Mucho romance, mucho acercamiento. No, qué lupita. Ahí están Harold y Anelisa. Las fotos que habíamos adelantado donde se estaban besando. Lupita. No, no es Lupita, eres tú, Anelisa. Sí, ya vi mis tatuajes. Efectivamente soy yo. Yo les quiero decir algo y la verdad quiero que escuchen. Bueno, tanto estuvieron presionando las cosas que me hicieron conocer una gran persona. La verdad es que sí, empecé a convivir mucho más con Anelisa. Empezamos a llevarnos mucho más. Y la verdad es que Anelisa, yo te lo dije ahí, que en el momento en el que estuviera seguro, que en el momento en el que lo decidiera, y así fuera, te iba a pedir una cita. ¿Quieres una cita conmigo? Pero espérame, Harold. No todo puede ser color de rosa. Antes de esa cita, ¿tienen? Los dos, Anelisa y Harold. Vengan para acá rápido. Harold, Anelisa, vengan para acá, córrele. Y dime, Anelisa, después de esta declaración, dejaron a nivel nacional. ¿Tenemos cita? La verdad es que no me lo esperaba. Digo, llegó un momento. Después de tremendo beso, no te lo esperabas, Anita. Anelisa, ¿tenemos cita? Anelisa. Anita. Necesito que me digas algo. Y de eso, cállate, de eso depende la cita. Necesito saber si tú estás saliendo con alguien aparte del programa. No, no estoy saliendo con nadie aparte del programa. Entonces, sí quiero una cita contigo. ¡Oye, pues tenemos cita, señores! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh, cita! Pues si nuestro detector de mentira logró esto, hay que ponerle detector de mentira más sabroso, señores. Beso, 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 beso. ¡Quiz cap! Anda, Anita, uno más. ¡Ay! Después del que acabamos de ver. Me los llevo. Qué pudorosos los muchachos. ¡Vámonos, ándeles! Bueno, no se besita. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! ¡Sí! 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 Tú y yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!